En profundidad, este jueves 2 de abril, entrevista exclusiva con Luis Federico Arias. Esta ciudad todavía tiene marcas de la inundación. Y yo siempre tuve la impresión de que la justicia penal federal era altamente extorsiva, en el sentido de iniciar causas y mantenernos abiertas con otras finalidades. Jueves 22 horas por TV Universidad.